¿Qué tal? Soy Roberto Díaz Guerrero y esto es Descifrando la Mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador en el cierre de semana y tal como lo había anunciado este viernes ha presentado desde Palacio Nacional más detalles de su plan de migración. Ha insistido que van a mantener la ruta de cumplimiento de compromiso que se hizo con los Estados Unidos y la línea del presidente es terminar de coordinar a su equipo de trabajo, al equipo del gobierno federal y a los gobernadores para hacer básicamente tres cosas. Primero, tratar de impedir que el flujo migratorio siga como en los meses pasados, contener el flujo migratorio con la Guardia Nacional. 800 elementos de la Guardia Nacional están ya prácticamente listos para entrar en operación en las próximas horas en la frontera sur. La idea es que se terminen desplegando 6 mil elementos de la Guardia Nacional y eso ha tomado en contratiempo al gobierno federal porque sencillamente no se tienen los elementos capacitados, el número de efectivos capacitados para esa labor. Ya comienza a tener problemas el gobierno federal desde ahí para dar cumplimiento al compromiso con Estados Unidos. Pero, independientemente de que hoy se hayan presentado los gobernadores de la zona fronteriza del país a apoyar de manera abierta y decidida la estrategia del presidente, innovadora como la calificó el gobernador de Veracruz, Cuitlaco García, el problema para el presidente López Obrador no parece estar ahí. El problema radica en una ruptura al interior de su equipo. Una ruptura no en la línea de mando, sí, pero sí en la aceptación de quién encabeza la estrategia. Y para decirlo claro y directo, hay una ruptura entre un grupo cercano al presidente López Obrador que no ha leído bien que sea Marcelo Ebrard el que encabece la estrategia y desplacen a Olga Sánchez Cordero. A esta inconformidad se sumó abiertamente Porfirio Muñoz Ledo desde la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados en la Comisión Permanente. Alejandro Encina, subsecretario también en la materia, ha sido desplazado. El Instituto de Migración, lo anunció esta mañana el presidente López Obrador, ha sido prácticamente desmantelado y por tanto no tendrá una participación activa en el tema porque la están, dijo, reconstruyendo. Todo esto en medio de los compromisos que se hicieron con los Estados Unidos. Por eso le ha tomado de alguna manera al gobierno federal con los dedos en la puerta este acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. Y esta mañana el presidente, conocedor y sabedor de que comienza a crecer esta idea de que su equipo se rompió, ha hecho una aclaración y ha dicho, la facultad de designar quién se hace cargo del tema soy yo, o sea, el presidente. Y yo he tomado la decisión porque Marcelo Ebrard tiene la experiencia. Así que si alguien tenía dudas o intenciones de hacer ruido al interior del equipo presidencial, el presidente esta mañana ha pegado un manotazo en el escritorio y ha dejado claro que la estrategia va. Solamente para sumar un dato. El presidente Trump, como todos los días, ha hecho lo necesario sobre el tema y le ha dicho Fox en una entrevista en las últimas horas que, digamos, el famoso acuerdo secreto con México es que si no funcionan las cosas en 45 días, entonces se activará que México pase a ser tercer país seguro. Y cerró su declaración Donald Trump con una frase que parece lapidaria y que parece anunciar lo que inevitablemente vendrá, porque él dijo así es y así sucederá. Pero a las 2.30 de la tarde analizaremos el tema en la transmisión de clave directo en vivo. Los espero.